Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo muy especial para todos ustedes. Nos encontramos en un sitio especialísimo en la salsa de la vieja guardia. El Paledium, ubicado en la carrera 17, número 14A43, en el barrio Restrepo, en la ciudad de Bogotá. Y nos encontramos precisamente con nuestro muy buen amigo, porque primero es nuestro muy buen amigo, luego el propietario, él dice que es el administrador, que esto pertenece a Dios, por supuesto que sí, claro. Y los fines de semana, Orlando Vargas, nuestro amigo al cual vamos a entrevistar, les pone la música de su predilección. La música de los 60s y 70s, la música de los 50s quizás, que ha hecho, por supuesto, furor en toda Latinoamérica. La salsa bella, la salsa bonita. ¿Qué tal Orlando? Un saludo bien especial y bienvenido a los grandes momentos de OZ Producciones. Teníamos esta entrevista embolatada desde hace como tres años, ¿no? Muchas gracias Otoniel, muy amable, una feliz tarde, muy agradecido por la entrevista y a todos los seguidores de su prestigioso canal, un saludo cordial. Sí, señor, estábamos ávidos de este bello momento y por fin se ha llegado Otoniel, acá a su entera disposición. Muchas gracias. Orlando, ¿ya cuánto tiempo dentro de la música, no dentro de los negocios, dentro de la música, que le gusta a usted la salsa de otrora, la salsa antigua, la salsa vieja, la salsa de los grandes triunfadores? Pues Otoniel, esto lo empezamos desde muy niño, desde el año 75, yo tengo 52 años, es decir que hace 42 años nomás que estamos con la compra de los discos y hemos logrado paulatinamente cautivar a la gente y estudiar la música, porque como lo digo continuamente, la música es para quererla, amarla, adorarla, respetarla y valorarla. En lo que alcanzan a ver dentro del video, fíjense que copa de pantalla de lado a lado, ¿cuántos discos puede tener usted solamente aquí en su discoteca? Sería muy impreciso, Otoniel, decir la cantidad de discos, lo que sí le puedo asegurar a todos sus amables seguidores es que la música que está acá en los acetatos, todo está acá en la mente. No tengo una cifra exacta, Otoniel, nunca me he tomado el tiempo de contarlo, sería impreciso, pero digamos que es una colección que queremos mucho, adoramos y la tenemos a entera exposición de toda la gente. Si yo le pido a usted una canción o un álbum en especial, ¿usted va a él y de una vez lo encuentra? Pues si lo tengo claro, sí señor, lógicamente de eso se trata, el orden. Muéstrame por favor el álbum más antiguo de Benny Morey, a ver, miremos, a ver, hagamos este ejercicio con nuestro buen amigo Orlando. Me está probando acá, es en vivo y en directo. Benny Morey, uy pero qué colección, en los que va contando lleva más de 10, 11, 12, 13, nos va a mostrar el álbum más antiguo del maestro Bartolomé Maximiliano Morey Gutiérrez, es cubano él, ¿no? Qué gran hombre, qué prestigiosa voz la que dejó de un legado para el mundo. Digamos abiertamente con el respeto del resto de intérpretes, que es el más grande cantante de música afroantillana, lo decimos con el mayor de los respetos. Y precisamente, don Toniel, tenemos acá a colación el primer álbum de Benny Morey, que fue grabado en el año 1946, donde el trío Matamoros lo lleva a él a grabar y es cuando viene la idea de hacer el conjunto Matamoros, va a México y acá tenemos su primera grabación, es decir que este álbum tiene 71 años. 71 años ese álbum, y está enterito, y lo suena aquí, lo pone con regularidad. Suéltelo, por favor. Y es que la música se pone aquí, no en CDs, uno que otro, pero regularmente en acetato, en el vinilo. Con el respeto de todos los amables, ¿a palo seco o podemos arrancar? Recuerde que esto es una entrevista. Más bien luego que la pasemos, nos desquitamos. Y esto suena así, escuchen. El Paledium, el sitio de la salsa sabrosa en la ciudad de Bogotá, en el barrio Restrepo. Aquí está la dirección. ¿Cuántos años tiene la canción? Esa canción tiene 71 años, fue grabada en 1946, se llama Penicilina, con el trío Matamoros. Fue cuando tuvo la idea el señor Cueto, uno de los integrantes del trío Matamoros, de llevarlo a México porque necesitaban un nuevo cantante. Y ese fue el tema que pegó, se llama Mi Cazuelita. Ahí está. El Benny Moret con el trío Matamoros, excelente. Bueno, mi querido Orlando, ¿qué tenía la voz de Benny Moret que simpatizaba tanto? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!